Hola queridos televidentes, bienvenidos a nuestras mañanas. Nos alegra que estén con nosotros. Este es el segundo capítulo de nuestra nueva temporada. Para el programa de hoy, Simovisión Televisión preparó un especial del Festival de Loma Loma, en el que estuvimos participando junto a la Escuela de Artes Huazcaque, el colectivo Barrios del Mundo y nuestro Teatro de la Montaña. Gracias Padre Rafael por esta reflexión. Y bueno, ahora sí les cuento un poco el Festival de Loma Loma, que llegó a su segunda versión. Como les conté al inicio del programa, se hizo con la complicidad del colectivo Barrios del Mundo y de la Escuela de Artes Huazcaque, además de nuestro Teatro de la Montaña y todos los niños y jóvenes que quisieron participar de estos tres días, donde se realizó una muestra audiovisual y talleres de animación con invitadas internacionales. Fueron tres días de mucha magia audiovisual que estuvimos en la Escuela de Artes Huazcaque y aquí en nuestro canal. Ya saben que están todos invitados a participar en la próxima versión que desarrollaremos el próximo año y con tiempo les estaremos avisando para que todos participen. Y hablando de invitados, les cuento que tengo un invitado muy especial, no es de nuestra montaña en este caso, pero sí hace parte de la organización Ojo al Sancocho. Hoy viene a compartirnos un poco de este proceso de Ojo al Sancocho, pero también un poco del cine comunitario, del trabajo comunitario alrededor del audiovisual. Pues le damos la bienvenida a Edison. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sí, hoy vengo a compartir un poco sobre mi experiencia, también un poco del festival Ojo al Sancocho y demás preguntas que espero que sean productivas. Bueno, pues gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por venir a nuestra montaña y pues como es ya un protocolo, nos gusta que nuestros invitados le cuenten a nuestros televidentes quiénes son, qué hacen, por qué son nuestros invitados hoy. Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, mi nombre es Elson Silva, Vengo de un proceso comunitario de Belén de Landaquiesca Quetá, de la Escuela Audiovisual Infantil EAI. Es una experiencia única que la viven muy pocos chicos en las regiones, que son como muy apartas por el tema del conflicto, por todo ese tema de la vulneración de los derechos, el tema del de la niñez. Yo ingreso como en el 2008-2009 a la escuela, es un proceso muy rico porque uno comienza a interactuar, uno como que, siempre uno de pequeño tiene como el pensado de mi futuro va a ser este, y mi futuro era como que era un arma, era un soldado y esa era mi vida. Pero cuando yo conozco el cine comunitario, cuando yo conozco la cámara, ya no comienzo a disparar un arma, sino que comienzo a disparar una cámara, que es lo que actualmente estoy haciendo. Ah, bueno, chévere. ¿Y qué haces actualmente? Actualmente me encuentro en el Festival Hojas Sancocho, en Ciudad Bolívar, que se realiza cada año, y hago parte del equipo de comunicación, y soy editor de ellos como tal, pero igualmente son varios roles, puede ser fotógrafo, camarógrafo, sonidista, entonces son varios roles como tal, que es lo que desempeño. Bueno, ¿y cómo has visto estos procesos comunitarios en Bogotá? ¿Conoces algún otro diferente a Ufalsancocho? ¿Y cómo los puedes comparar de pronto con esas experiencias en región, no? ¿Cómo es? Sí, digamos que les digo algo de lo que me gusta, porque me gusta conocer mucho el tema del cine comunitario, muchas de las entidades o colectivos o personas que están generando esas oportunidades o futuros a los jóvenes. Entonces, también hago parte de un proceso en Kazucá, como la montaña vecina de Ciudad Bolívar, y yo tengo un proceso también con los niños, que es como generar un acompañamiento para que ellos, pues no estén con el tema de la droga, el tema de la delincuencia y todo eso. Entonces, ahí también comenzamos un festival que se llama el Festival Audiovisual Cultural con Altura, que se hizo el 19-20 de septiembre y no es la primera apuesta en esta comunidad, porque también encontramos que ya mantiene como un activismo, un activismo, la comunidad que se centra solamente en algo y ya, pero no genera como un proceso. Entonces, la idea de la universidad a un minuto y un poco la experiencia es como genera un proceso en la comunidad. Bueno, los procesos comunitarios son muy importantes. Este canal, como te he comentado ahorita que estábamos chismoseando detrás de cámaras, es un canal que lleva un proceso comunitario de ocho años con el audiovisual. Igual acá en nuestras montañas, como sabes, también hay otros procesos alternativos que se han hecho con jóvenes y desde mi experiencia personal también he pertenecido como toda la vida a procesos de televisión comunitaria, no tanto de cine, sino ya como de televisión comunitaria y yo siento que indiscutiblemente pertenecer a estos procesos comunitarios que los relacionen uno con el audiovisual le marcan a uno la vida hasta en la profesión. ¿Cómo fue en ese caso tu experiencia? ¿Cómo terminas estudiando luego audiovisuales? Sí, es un tema ya de pasión, digámoslo así, porque ingresar a esa oportunidad es un tema de locuras, de locos, digámoslo así, porque digamos como es un nuevo reto para esa persona o para mí como un niño, porque yo ingreso como un niño a ese proceso, ¿cierto? y como replantear mi proyecto de vida y decir, no, yo no quiero esto, sino que quiero esto y entonces, bueno, precisamente en esos días antes me empecé a escribir a la universidad y tenía pensado con una compañera irme como el mochilero para Ecuador cuando, bueno, me escapo de la casa y vengo a Uniminuto a hacer el tema de la inscripción quería un poco el tema de cine, como el estar detrás de la cámara, porque digamos lo que siempre he hecho y, bueno, vine a un mes que escapaba, me escribo, me devuelvo y como que se mañó el paseo de ir a Ecuador porque, bueno, me resí en la universidad y entonces decido venir a la universidad. Mi familia nunca me apoyó económicamente porque realmente nosotros económicamente no somos estables pero con una forma de decir, bueno, yo los apoyo, yo les apoyo, que es lo que les gusta, es lo que quiere, con eso yo creo que es suficiente. Bueno, pues qué chévere. Y bueno, ¿hace cuánto estás vinculado con el proceso de Alfancocho? Bueno, realmente el primer festival, la primera vez que yo conozco el festival fue en la quinta versión porque yo antes venía como invitado, yo venía a mostrarle un poco de lo que hacíamos en mi escuela, a contarle un poco de lo que decíamos nosotros los niños, los jóvenes en el territorio y como cuál era el objetivo, ¿cierto? hace dos años pues ingreso a la universidad y yo quería como no solamente venir invitado sino como trabajar con ellos y ya aprovechando que vengo acá a mi escuela universidad e ingreso, entonces me comunico con ellos y efectivamente pues ahorita trabajo hace dos años con ellos. Bueno, el festival que nosotros realizamos en nuestra montaña que fue de Loma a Loma que fue hace casi un mes y que hoy como que le estamos haciendo un especial para contarle a la comunidad qué fue lo que pasó durante estos tres días, cuántos chicos fueron formados y bueno, las experiencias alrededor del audiovisual se tejió precisamente con la organización Alfancocho por eso un poco la intención de que haya alguien de esta montaña y pues se hizo como un tejido con ellos. ¿Conocías algo del proceso que hicimos acá con Omar Sancocho? Lo que sí conozco es que ahorita el festival, el objetivo del festival actualmente y en el futuro es generar nuevos festivales a nivel Colombia y también en el exterior entonces he conocido un poco dónde se están realizando pero igualmente como no he estado presente en esos puntos de esos festivales entonces igualmente no conozco como muy bien el proceso pero sí de pronto dónde se están generando ahorita esos nuevos festivales a través del festival Ojal Sancocho Y Ojal Sancocho este año estaba cumpliendo 10 años de festival entonces hicieron como un evento un poco más grande ¿Cómo se vivió este festival allá en Ciudad Bolívar? Sí, hoy teníamos bueno este año teníamos como la cuna del bebé hoy nace este año nació el bebé digamos así como lo dijo Ramiro de Argentina como el festival es como la cuna del cine comunitario en América Latina es una locura porque digamos cumplir 10 años no todos los cumplen y aparte de eso era como sí exactamente y aparte de eso era como reencontrarse con las personas que no ya había conocido o sea como reencontrarse con las personas que iniciaron en el primer festival en el segundo que no habían vuelto pero que ahora en los 10 años regresan y comenzaron a generar esos lazos el tema de la red de América Latina se comenzó comenzó otra vez a tejer nuevamente y es una experiencia que no como que se le vienen las lágrimas como que realmente eso ha funcionado como que realmente estamos transformando generando una transformación social en Colombia no solo en Colombia sino fuera también de Colombia Bueno nosotros aquí en el barrio tenemos como te decía varios procesos uno que se hace desde Huazca que fue como nuestro cómplice en este festival que trabaja con niños y trabaja con jóvenes en este proceso audiovisual y uno que nosotros estamos trabajando con que ya le hemos hecho digamos que bastante publicidad en nuestro canal porque fue un proceso que hicimos con los chicos del colegio tú sabes más o menos cuántos niños están vinculados en el caso de Ciudad Bolívar estos procesos cómo se maneja el tema con los niños Sí entonces el festival como tal se reza cada año pero durante el resto de años generan talleres y en la escuela que se llama Elises Instituto Cerro del Sur y yo fui como profesor también de ese colegio en una temporada que dura como cinco meses y ahorita la escuela como tal ha disminuido por el tema de que no hay como una entidad que está financiando o una entidad que está ahí constantemente sino estoy mal ahora hay como de 90 a 100 chicos solamente que como tal tiene una capacidad como de mil estudiantes y ahora son muy pocos los que están entonces igualmente y precisamente este año en el festival ganó un documental que se llama La Escuela Resiste que es un documental que realiza Domarina Ramírez que ella hace parte de la comunidad ella vivió todo el tema del poblamiento de Ciudad Bolívar y ya es muy necesario como contar eso como el que está pasando con esa escuela porque se ha venido cayendo y hace el documental precisamente sobre eso la escuela lo que ha generado en los jóvenes y un poco de dónde están esos jóvenes que pasaron la escuela y que están haciendo ahora y entonces ella fue una de las ganadoras del festival bueno y es bien interesante porque en el audiovisual comunitario eso es lo que se permite como que al final la comunidad sea la que tenga las voces las historias están en la comunidad y eso es como lo más importante bueno y continuamos con nuestro invitado Edison estos festivales de cine comunitario en el país no son muchos no son muchas veces nombrados ¿tú por qué crees que son tan importantes estos espacios? claro sí digamos porque no se nombra por ese tema porque son cine comunitario y como lo decimos desde nosotros se hace desde las uñas desde las manos pero son procesos que generan desde la comunidad la comunidad como tal la que decide como adoptar este tema del cine comunitario el vivo participativo es muy importante ¿por qué? porque se generan lazos genera una red de diferentes colectivos diferentes procesos que uno va conociendo ¿cierto? que como ellos también en su comunidad están generando un proceso pero ese proceso viene detrás de algo el tema del conflicto el tema de que los niños están solos en la casa o sea siempre tiene que haber algo entonces es muy importante porque se genera ese lazo y ese lazo es como de brindarle también la herramienta o la oportunidad de que también tengan nuevos conocimientos con invitados nacionales e internacionales para que así mismo se llene a su comunidad y comiencen como a decir mire no aprendimos esto y eso es lo que vamos a seguir adoptando en la comunidad bueno sí retomando un poco lo que tú decías de esto de que el trabajo comunitario muchas veces es hecho con las uñas nosotros desde la televisión comunitaria siempre hemos tenido como un poco la apuesta a que a pesar de que la televisión comunitaria se considera algo muy artesanal muy no sé hecho con bajos recursos y todo eso digamos desde el canal y es como de los pocos procesos de televisión comunitaria que dicen no pues vamos a hacer televisión hay una sola forma de hacer televisión y es desde la técnica y tratar de hacerlo lo más profesional posible tú crees que estos festivales de cine comunitario también están llamados cada vez a que sean más profesionalizados o no sé a que se hagan de mejor manera digamos que sí hay exigencia más los festivales porque cada año generan como un concurso o una selección de las películas cortometrales que envían a concursar entonces entonces ahí ya el tema la calidad va aumentando porque como llegan muchas producciones como se va volviendo como una masita que se va volviendo grandota entonces la calidad cada vez va a ser más exigente porque necesitamos de buena calidad y así mismo internamente seleccionar esas producciones que tienen que ver con la temática y también que se está generando un proceso como tal en la comunidad y yo creo que digamos que no todos los procesos o sea todo el oficial y todos los colectivos están generando eso de no comenzamos con esto y tenemos que pasar de pronto a lo otro más que uno lo hace en eso digamos porque ya se le va creciendo como se dijo entonces lo tienen que hacer y aparte de eso tienen que también ir adoptando o acoplando las herramientas tecnológicas que cada vez cada vez comienzan a subir cosas nuevas y cosas interesantes bueno sí para comenzar darle mucho más valor para que pueda ser mejor difundido que la gente que lo observa sepa que a pesar de que o no a pesar a que se diga que cine comunitario pues es formato cine al final es el cine hecho desde la comunidad que es como lo que varía del cine tradicional bueno y a propósito del convenio que se hizo con Ojo al Sancocho gracias a ese convenio nosotros durante nuestro festival tuvimos la presencia de invitadas internacionales de Kiara y de Nerea ellas vinieron a participar de nuestro festival con dos días de formación creo que también estuvieron en Ojo al Sancocho como fue allá en Ojo al Sancocho lo que ellas hicieron si son dos invitadas que han participado han participado mucho del festival han venido en varias ocasiones y pues digamos que eso me enriquecedió porque conocen el proceso y también vienen de otros procesos también que trabajan con la comunidad no significa que vienen de afuera y vienen de un proceso más grande más bonito sino que también es parecido al que se genera acá en Colombia digamos que cada persona nacional internacional que viene al festival tiene como su rol entonces si no estoy malo una de las invitadas acá tras el tema animación otra como un poco el documental entonces como cada una tiene su rol y ese rol es para la comunidad o sea es como se genera con la comunidad y por la comunidad como que genera ese aprendizaje internamente en nuestra comunidad por lo menos Nerea quien es que maneja audiovisual y que ahora integraron como sus no sé cómo decirlo como las dinámicas que traían para los talleres y pues se generó como una creación colectiva ellas estuvieron durante los dos días creo que lo están observando nuestros televidentes en imágenes haciendo un proceso de creación entonces el primer día como ya lo contó Nicolás estuvieron como en todo el diseño de la idea de que era lo que querían contar con todos los niños y jóvenes y Nerea también nos concedió una entrevista para contarnos un poco de ella sabemos que es realizadora audiovisual pero nos gustaría saber también cómo es que llega esto de lo comunitario porque pues viene del país vasco vamos a conocer un poco de lo que nos contó bueno pues interesante conocer a Nerea y su rollo con la animación qué bueno tener en nuestra comunidad también la participación de otras visiones como tú decías internacionales ¿no? Eison tú cómo consideras que es importante la participación de la comunidad ¿no? digamos que en estos dos festivales es donde se evidencia mucho más como todos estos chicos que están interesados y que se quieren vincular digamos en el proceso que tú traías de Belinda ¿cómo era ese tema la participación? Sí, es un tema muy importante porque igualmente esos procesos surgen de la comunidad y para la comunidad ¿no? Entonces desde mi experiencia de la escuela donde yo vengo yo ingreso como tal porque digamos me suele la curiosidad como esa curiosidad de niño que uno tiene de qué están haciendo por qué lo hacen y cómo yo puedo tener esa cámara y por qué yo no la puedo tener yo o sea como yo quería hacer eso entonces en nuestra escuela no ya como digamos teníamos que pagar para ingresar o teníamos como vaya usted tiene que estar allá sino más del gusto más del aprender más del experimentar ¿no? como nosotros los niños los jóvenes yo creo que es muy importante porque es ello que comenzó a generar una transformación social en el territorio y en los proyectos de días de esos jóvenes ¿no? como me ha pasado a mí como me ha pasado a muchos compañeros que han pasado por ese proceso y no solamente mi escuela sino otros procesos que generan a nivel nacional internacional y generan esos procesos ¿no? como ese cambio de la perspectiva o no mismo razonar o pensarse la vida de una forma distinta ¿qué tipo de historias ustedes contaban en Belén de los Andaquíes? porque recordemos que Belén es una zona que fue afectada por el conflicto armado y que su historia porque la había leído un poco sobre Alirio González que fue como lo que tú decías quitar el arma por darle un arma con la cámara pero fue la escuela digamos que se comenzó a formar en una época difícil de conflicto ¿cuáles eran esas historias que ustedes contaban? Sí, pues como antes la escuela nace en el 2005 por el tema como lo dices el tema del conflicto ¿no? porque es una zona denominada roja digámoslo así pero actualmente no lo es sino que es una zona culturada una zona tranquila yo creo que nosotros los jóvenes pues hay muchas producciones cuando miro a las producciones desde el inicio siempre he contado como el tema de la coca que era muy muy ahí del pueblo y también del caquetá en el tema de la ganadería que es bastante la ganadería pero lo que más querían contar los niños era como ellos como nosotros que hacíamos en ese día a día ¿no? como jugar con una canica con una bola el trompo o mi perro se llama tal o que quiero que este muñequito huele o haga esto entonces siempre era desde nosotros como nosotros era como el que queríamos contar y la estética también era como los dibujos ¿no? yo creo que fue un tema del lenguaje de la escuela de generar las bolitas los palitos que ahora me doy cuenta en los colegios que le da como pena dibujar eso ¿no? como la bolita y el palito pero así iniciamos yo creo que es como un lenguaje y aparte se enriquecedor porque nuestro lema es sinisterio ni cámara entonces nosotros para poder tener una cámara teníamos que escribir pensar la idea para poder generar como esa yo quiero tener esa cámara ¿no? como para la disparar entonces era un tema bastante rico como tal porque contamos lo que nosotros queríamos pero también contamos un poco la comunidad ¿no? el tema del campesino como era el tema de las mujeres porque como tal la mujer del Caquetá o el tema de las regiones del campo tiene una vida muy difícil ¿no? el tema de los hijos que tienen que trabajar el tema de la obra de la casa y todo esto pero sí más que todo es contado desde nosotros bueno desde una persona externa que viene y se tiene que contar esto bueno en el proceso que nosotros hicimos con los chicos el tema que se abordó fue el consumo de spa que es una realidad que se está viendo aquí en nuestra comunidad ahora tú me contabas también que haces parte como de la escuela de Ciudad Bolívar y que tuviste la oportunidad de ser como profesor si lo podemos llamar así de estar en esa escuela como ¿cuáles son esas historias que ahora cuentan los niños de Ciudad Bolívar? bueno el primero cuando yo comienzo a interactuar con estos niños con estos jóvenes me decían como que uy no esos pelados deben ser una caspa esos pelados deben ser mejor dicho como ustedes aguantan esos niños cierto pero lo que yo me doy cuenta es que ellos tienen mucha energía acumulada que quieren como explotar salir correr y como que cuando llegaba las clases siempre tenía que estar como el deporte porque siempre quieren estar jugando quieren interactuar y las historias de ellos eran como el tema de que en tal día mataron a tal persona o que también el que inició el tema de la escuela del ICES pues también fue asesinado también entonces contaban un poco de esa historia o contaban que tal vecina sembraba matas o tal persona ya tenía un proceso ¿no? y o de pronto contaban un poco de sus casas ¿no? de que la mamá y el papá salía muy temprano a trabajar que ellos se quedaban solos y que salían a la calle y todo el día se la pasaban trabajando todo el día la pasaban trabajando entonces era un poco eso ¿no? como contar también su realidad ¿no? como el día a día que está pasando más que todo como su entorno ok y a todos estos niños que de pronto nos están viendo bueno y también a los jóvenes que tienen pues en este siglo 21 es mucho más fácil tener en la casa una cámara inclusive nuestros celulares ya tienen cámaras integradas y es mucho más fácil acercarse a ese audiovisual ¿tú qué les puedes aconsejar para que comiencen a crear sus historias? ¿cómo que deben tener en cuenta? sí pero digamos como suele decir ¿no? ahora todo el mundo puede ser un fotógrafo todo el mundo puede ser un camarógrafo todo el mundo puede generar algo a través de la tecnología que tenemos ahora ¿no? porque se ha avanzado demasiado pero ¿qué hago yo con tener esa herramienta pero no no contar nada ¿no? entonces sí exactamente toma la foto pero esa foto no me dice nada es como tomarla porque sí entonces yo creo que me hace la invitación ¿no? de generar una narrativa de generar algo en eso que yo quiero mostrar para que como tal como puede transmitir en alguna otra persona bueno pues Edison también nosotros que hemos estado ya ocho años en este proceso comunitario de televisión y tú que ya tienes como un panorama muy amplio todo esto ¿tú cuáles crees que son las mayores dificultades para poder sacar a flote estos procesos que se están tejiendo en el país? bueno realmente no hay viéndolo así no hay dificultad porque si la haces desde el gusto desde hagámoslo entonces yo creo que poco a poco van surgiendo las cosas ¿no? pero yo creo que las cosas así pues más duras que han pasado el tema de mi escuela es un poco de como es la financiación ¿no? del tema de los recursos exactamente como que dejemos generar tenemos esta idea tenemos este documental o este de cortometrajes este proyecto pero no hay como de pronto general entonces ahí como le decía generamos los proyectos desde las uñas desde las manos comenzamos a utilizar lo poco que tenemos y digamos que estéticamente no hay muy lindo digámoslo así pero la narrativa está que es lo importante como contar eso y digamos en este proceso de Belén de los andaquíos ¿cómo es el tema del sostenimiento? ¿cómo hacen para poder tener una escuela donde ir los equipos ¿cómo se han ido consiguiendo estas cosas? es un tema yo creo que todos los que han pasado por esto lo comprenden que es general ir a los 15 años los bautizos a los matrimonios y todo esto yo creo que no es una experiencia muy linda porque digamos uno hasta a eso se puede equivocar ¿no? una foto desenfocada o un video tal así y uno va aprendiendo de eso digamos que esos eventos que los canales los hacía entonces uno aprendía y aparte de aprender también generamos como algo para la escuela ¿no? un recurso que la que daba por la escuela por la prestación de equipos o para mí como el que hice el producto como tal y cuando hacíamos proyectos era como mostrar el teaser la idea a otras entidades para que nos generaran como esa esa parte económica ¿no? después lo realiza o nuestro director Alirio pues venía conoce muchas personas ¿no? a nivel nacional internacional y comienza como a venderles la idea de los proyectos y todo esto entonces se viene el vieja le gusta viajar mucho casi no lo encontramos en la escuela en la que no lo encontramos y es eso como mostrando lo que estamos haciendo y como generar esos lazos más que de plata es como generar como ese ese lazo con la otra persona para que venga también ni aporte ¿no? entonces puede ser como la parte económica pero también como la parte como la parte de un apoyo una ayuda del exterior o de otra persona ¿y en el campo de Ojal Sancocho ¿cómo manejan el tema? pues el festival como tal cada año se realiza pero todo el año se está pensando el festival el tema de las fichas el tema de los promos el tema del que va a pasar el que no van a ser los invitados y también hay un equipo de producción que son los que comienzan a enviar la propuesta a las entidades que ya comienzan a gestionar y que ya saben un poco del festival ¿no? entonces le dicen mira eso es lo que vamos a hacer y se nos apoyan con eso y nosotros colocamos el logo o le colaboramos en esto entonces es como también un trueco un intercambio ahí en eso o generan una parte económica bueno nosotros en este festival digamos que la dinámica que manejaron nuestras dos invitadas fue todo el audiovisual participativo de la creación colectiva cuando ustedes desarrollan alguna idea en la escuela audiovisual o digamos en Ciudad Bolívar ¿cómo es también en esta misma dinámica que se hace todos los contenidos de pronto lo que ustedes generan? digamos que los contenidos pues como les decía las ideas nacen desde nosotros de cada uno entonces cada uno también como que genera la estética que quiere mirar en la imagen si va a ser por fotos videos va a ser en dibujos y nuestro coordinador es el que digamos el que no estudió cine pero él empíricamente aprendió el cine porque el estudio fue música y él como que se sentaba y tal y él como que editaba todo y también tenemos nuestro canal tenemos nuestro canal que es donde proyectamos pues nuestras producciones y en el festival ya en el transcurso de todo el año como se vienen haciendo talleres en el colegio entonces la idea es generar productos con los niños o con la comunidad o con las personas adultas y mostrar esos proyectos ya en el festival es como bueno pues ya es hora casi de despedirnos nos alegra mucho que nos hayas acompañado y no sé quisiera que le haras una reflexión a nuestros televidentes a todos estos niños y jóvenes que están rodeados del audiovisual acá en nuestra comunidad hay muchos procesos hay muchas escuelas donde se pueden vincular y pues que más que una persona que ha estado en procesos comunitarios que puede dar una versión de cómo es participar y de cómo esto se vuelve importante en su proyecto de vida pueda decirles algo a nuestros televidentes claro que sí digamos que el cine el video participativo o el cine comunitario es una experiencia muy enriquecedora ¿no? porque como le dices como que genera algo en esa persona o en esas personas o en esa comunidad que tienen como esa oportunidad de tener como esa cámara o el cine comunitario no pues nada pues la invitación a la comunidad que es que sigan participando del festival Loma Loma y también que vengan a Ciudad Oliva y conozcan un poco más del proceso de los invitados que vienen cada año que se realiza del 7 al 14 de octubre cada año y para los jóvenes pues que aprovechen este proceso que hay acá en esta Loma que conozcan un poco y se dan de cuenta que realmente eso puede generar algo en ustedes puede generar un cambio puede generar no un cambio solamente internamente sino también un tema familiar un tema del entorno en el territorio entonces es un poco del que quiero hacer de que me pondría a hacer de para donde voy que quiero y no, nada realmente es como del gusto de aprender y experimentar Bueno Edizo muchas gracias por estas reflexiones por acompañarnos hoy este espacio está abierto para cuando quieras volver a contarnos algo a mostrar tus realizaciones ya sabes que en esta montaña le damos la bienvenida a todos los procesos audiovisuales que se tejen así con mucho esfuerzo Muchas gracias a ustedes por la invitación y sí ojalá en otro momento nos podamos encontrar nuevamente y de pronto mostrar o hablar un poco más del cine comunitario Pues fue un gusto tenerlos con nosotros gracias por los comentarios que nos dejan a través de nuestras redes sociales para los televidentes que todavía no nos siguen ya saben que pueden darnos like en Facebook donde nos encuentran como Simavision yo me tengo que despedir de ustedes pero me quiero despedir de una forma especial entonces voy a compartir con ustedes el resultado de estos tres días de festival que fue una creación colectiva una historia llamada historias mentales entonces nos vemos el próximo sábado a las nueve de la mañana los dejo con esta creación de los jóvenes y niños de nuestra comunidad ¡Gracias!